Nosotros somos un puente, un nexo con los jóvenes entre 18 y 24 años que estén estudiando. Entonces nosotros ahora le tomamos todos los datos y después entran adentro del Jorge Cafrune, se le dicta un curso en donde se les enseña cómo hacer un currículum, cómo presentarse ante un empresario para pedir empleo, una carta de presentación, digamos, y el Estado, una vez que ellos son anotados y aprobados, le paga un monto de 1.600 pesos para que hagan el curso, es decir, para transporte, todas esas cuestiones. Y después nosotros a su vez tenemos otro programa que se llama Empalme. Una vez que estos chicos han aprobado los cursos, el Estado, ante un empresario que los quiere tomar, paga 6.000 pesos y el empresario, la empresa paga el resto del sueldo. Es decir, es un beneficio para los jóvenes que, bueno, por ahí no tienen la posibilidad de ir a una facultad. Nosotros tenemos acá la posibilidad de darle lugar a un oficio, es decir, que aprendan un oficio y se puedan desempeñar el resto de su vida con esas cuestiones. Y mañana lo estamos trasladando a San Pedro, miércoles y jueves. ¡Gracias!